¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz. ¡Hola, amigas! En una edición más de Tenías que ser mujer aquí en Carros OK, hoy vamos a hablar de las primerizas en los estacionamientos. ¿Por qué he escogido este tema? Porque a mí, que ya no soy tan primeriza, he tenido un problema hace unos poquitos días, en donde entré a un... ya estaba dentro, o sea, ya no me podía salir. A un estacionamiento que era tan estrecho, yo manejo una camioneta grande, entré, pero el problema fue para salir. Sinceramente, quería irme corriendo, porque lo veía muy difícil. Entonces aquí no es cuestión de que a uno se burlen de ti, o que te digan, eres una maleta, o bájate que yo estaciono tu carro. Eso, chicas, no lo hagan nunca. Cuando tienes que ir por primera vez a un lugar, sea tu trabajo, sea tu lugar de estudios, o algún lugar donde debas ir con regularidad, yo les recomiendo que primero vayan, o muy temprano, con mucha anticipación, para que chequeen el lugar donde van a estacionar, y no pasen vergüenzas, porque ocurre como cuando vas por la calle caminando, te caes y de vergüenza te levantas como un resorte, o sea, no me pasó nada, aquí no pasó nada y sigues caminando. Con el carro no podemos hacer eso. Entonces hay los señores, varones, que te dicen, pero si no, ¿por qué no se baja y yo estaciono su carro? No, pues, amigas, no. Preferible, van con anticipación, checan el lugar donde van a estacionarse, cómo van a estacionarse de ingreso, y luego cómo van a salir. En mi caso, yo no sé por qué, pero me estaciono mucho mejor de retroceso que de frente. Entonces, cuando veo que es un estacionamiento pequeño, prefiero estacionarme de retroceso para salir con mayor facilidad. Entonces, chicas, ya hemos dicho muchas veces que la práctica hace al maestro. En este caso del estacionamiento es mucho más, creo. preferible es que ustedes practiquen mucho y no se sientan mal si hay algún tipo de estacionamiento que no dominan, sigue pasando el tiempo y no lo dominan. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a hacer tanto problema? Tú sigue tu vida normal y estacionate como a ti, como tú te sientas más cómoda, como estés mejor. En mi caso, hasta ahora, y lo admito, no logro estacionarme en, ¿cómo se llama este? En paralelo. ¿En paralelo es? Bueno, me dicen acá en producción que sí es en paralelo. En diagonal, normal, pero sí he llegado a la conclusión que les estoy contando al inicio de este estacionamiento tan estrecho de que antes de entrar a un sitio oscuro, donde no ves de la calle de qué tamaño es, preferible buscar otro estacionamiento. ¿Te evitas problemas? Yo supuestamente solamente le había dado un beso, pero resulta que sí lo había chancado un poquito, había movido la máscara. Entonces, la conversación de hoy es para que no te sientas mal, porque creo que a todas nos ha pasado en algún momento, que nos sentimos muy asustadas cuando entramos de pronto por primera vez a estacionarnos a un lugar pequeño, cerrado, oscuro. Y si se da el caso también, que hace también pocos días, estando con mi hija, fuimos a un lugar en el centro de Lima, había estacionamiento, nos metimos, pero ese estacionamiento era de terror. Decía, estaciónate en el cuarto piso, pero ahí no había nada, estaba totalmente oscuro y vacío. Lo único que hice fue dar la vuelta y salir. Tampoco no nos podemos exponer. Hay que tener mucho cuidado. Está bien que, por ejemplo, en este caso, el centro de Lima, Perú, sea un lugar atiborrado y donde no hay estacionamientos, pero tampoco es para exponernos. Muchos problemas están en el tiempo, en el que ya estás llegando tarde, entonces te estacionas donde sea. No, traten de, siendo, pero yo estoy conversando, Adrián y ya me cortan acá. Bueno, las espero la próxima semana con más a quien tenías que ser mujer. Y recuerden, chicas, que la práctica hace al maíz. Nos vemos la próxima semana. Carros OK, el magazine automotriz llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara, Headhunter de todas la mejor. ¡Suscríbete al canal!